Muy buenas a todos, bienvenidos a Argentomática y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, como habrás visto en la miniatura, te voy a dar un tip de cómo poner a tus memorias RAM RGB, ya sean memorias viejas o memorias nuevas que no incluyan RGB. Estas dos opciones que mencioné recién son estas dos opciones. Una memoria que ya viene con un disipador pero sin RGB, o una memoria que directamente vengan sin RGB y sin disipador. Bueno, hay unos adaptadores que son estos que te voy a enseñar ahora, que son para ponerle RGB a tu memoria RAM, tanto DDR3 como DDR4. Con lo cual si tienes un equipo viejo y lo querés actualizar un poquito y que esté un poco más lindo visualmente, bueno, puedes utilizar esto para darle un poco más de color a tu ordenador. Además decirte que es muy fácil y muy económico. Así que vamos con la intro y empezamos con el tutorial. Estos adaptadores los podemos conseguir o comprar en Aliexpress. Es el lugar más económico que podemos comprar este tipo de productos. Como expliqué anteriormente, ahora más de cerca, podemos tener estos dos tipos de memoria, ya sea con un disipador o sin nada, directamente con los chips ahí al aire libre. Bueno, estos adaptadores como dije son muy fáciles de instalar y muy económicos. Rondan, dependiendo la marca, entre 5 y 12 dólares o 5 euros y 12 euros según la marca. Ahora lo que voy a hacer es hacer el unboxing rápidamente de uno solo. En este caso estos kits vienen de a uno, un RGB en cada caja, pero también existen de más. Pero en este caso como solo necesitaba para dos memorias, bueno, compré estas dos cajas nada más. Cuando abrimos la caja nos vamos a encontrar con lo siguiente. Nos vamos a encontrar primero con un manual, donde está explicado en chino y en inglés, de las varias maneras de instalación y de tipo de memoria. Luego se voy a pasar a explicar. Bueno, y adentro aquí tenemos la carcasa de la memoria RAM. En este caso es blanca, vienen diferentes colores. Y aquí tenemos el adaptador tanto de la energía, de la electricidad. Además viene con una bolsita, con unos tornillos y unos adaptadores que luego se les voy a pasar a comentar. Y una llave Allen para poder ajustar y desajustar los tornillos. Un sticker de garantía, que está en chino, no lo entiendo. Y también viene con estos pad térmicos. Estos dos son pad térmicos y este es un suplemento. Que también luego se los voy a comentar para qué sirve esto. Entonces ahora lo que voy a hacer es explicar el ejemplo de una memoria, cómo lo podemos instalar y qué tipo de memorias son compatibles con este tipo de carcasa o adaptador. Antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas a mi canal, Argentomática. Si te gustan todo este tipo de contenido de informática, gaming, reviews, montaje de equipos, etc. Todo lo referente con la tecnología, te suscribís. Si te gusta este video, te dejas like, le das a la campanita. Y también te invito a que te hagas miembro del canal, que eso me ayuda mucho para poder mantener esto a flote. Además, te invito a que compartas todos mis videos para que la gente me conozca más y más. Ya sabes, suscríbete. Bueno, acá tenemos dos tipos de memoria. Uno con una carcasa y el otro sin la carcasa. Voy a hacer la prueba con este que tiene la carcasa. Así de paso pueden ver de qué forma se quita, que es muy, pero muy fácil. Estas memorias, estas dos memorias, me vinieron en un combo que compré en AliExpress de un Xeon, que luego lo van a ver instalado en la placa base y en la miniatura aparecerá la placa base también que compré con ese combo. Y bueno, voy a quitarle a una de estas dos para que vean simplemente de ejemplo cómo se hace la carcasa y le voy a instalar, como dije, el adaptador RGB o carcasa RGB para esta memoria. Como dije al principio del video, tanto para DDR4 como DDR3. Estas, en este caso, son de DDR4, se pueden ver ahí, son DDR4 y también son compatibles con DDR3. Lo que tenemos que hacer es empezar a quitar primero la carcasa de esta memoria. Ahora, acá tenemos unas trabitas en este tipo de modelo, sale muy fácil, la verdad, no es nada complicado. Quitamos de un lado, quitamos del otro y una vez que está desenganchado empezamos a tirar para poder despegar este aluminio de la memoria RAM. Viene con un pegamento, ahí, como pueden ver, que tampoco es muy bueno para la disipación del calor. Lo mejor es tener un pack térmico. Quitamos el otro y bueno, ya tenemos las memorias, estas, que son negras, como estas. Ahí directamente con los chips al descubierto. Ahora vamos a pasar a desarmar la carcasa, que es muy fácil. Lo vamos a hacer con la herramienta que nos vino. Bueno, quitamos un tornillo, quitamos el otro y ya está. Ahí tenemos la pieza desarmada y aquí va a ir la memoria. Bueno, ¿y qué tipo de memoria, además de DDR4 y DDR3, son compatibles? Bueno, hay unas que son más angostas, que no son tan altas y estos adaptadores son especialmente para esas memorias. Entonces, si tenemos esas memorias más angostas, que también en el manual nos lo indica. Ahora se las voy a pasar a comentar. Como podemos ver, espero que ustedes vean. Aquí tenemos unas memorias más altas y unas memorias más angostas. Bueno, como pueden ver en el dibujo, estos dos adaptadores son para este tipo de memorias, que son más angostas, para que puedan entrar y no se caigan cuando atornillemos la carcasa. Además, viene con este suplemento, como dije al principio del video. Y este suplemento es para las memorias que no traen chips de los dos lados, solo de un solo lado. Entonces, si esta tuviese de un solo lado, le pondríamos donde no hay ningún chip. Aquí, así. Para poder equiparar la altura o el ancho de la memoria y que no se nos caiga cuando ajustemos los tornillos, que quede bien presionado. La idea de esto es que haga presión. Así, cuando atornillamos, haga buena presión y que no se salga la memoria. Bueno, el pack térmico lo tenemos que poner sobre los chips. Ahí para que disipe bien el calor. Lo más entrado posible. Ponemos uno ahí. Y este ya lo podemos poner aquí, en esta parte. Ahí. Y luego el otro por encima. Está bastante centrado. Y ahora, si ponemos la tapa, van a ver que quedó un poco hacia afuera, pero es mejor para que el ThermalPub esté bien sobre el chips. Total, esto cuando esté conectado a la placa base no se va a ver para nada. Con lo cual, no nos va a molestar para nada. Así que ahora, le ponemos los tornillos y ya tendríamos la memoria con esta carcasa RGB. Voy a continuar con la otra y seguimos con el video. Antes de seguir con el video, les quería hacer una aclaración sobre el que comenté recién. Sobre este adaptador o este suplemento. Que expliqué que la memoria es que solo tienen de un solo lado el chip. Bueno, son para esta memoria. Ves que en este lado no tiene ningún chip. Y este lado tiene los chips. Bueno, simplemente esto va a ocupar el lugar de esos chips. Así, esto. Se quita este papel. Se pega. Tengo un pegamento. Se pega ahí. Y nos simula como que tendríamos la altura de los chips. Y de esta manera va a ir bien en la carcasa de RGB. Bueno, ya tenemos las dos memorias con la carcasa RGB. Como dije, esto se va a notar. Pero no pasa nada. Total, cuando esté colocada en la placa base, como dije, no se va a ver. Y nos aseguramos que el ThermalPad esté bien colocado sobre el chip. Así no hay problema de temperatura. Bueno, ahora voy a buscar la placa base. Lo voy a montar y vamos a ver cómo quedan estas memorias renovadas a muy poco dinero. Bueno, ahora vamos a colocar las memorias. Tened en cuenta la posición del cable. Lo mejor sería que queden todos los cables de este lado. Todos ahí del mismo lado. Pero lo voy a hacer así porque en este caso, si no pongo el cable de este lado, no me llega el conector de electricidad, de power. Al conector de la placa base. También hay que tener en cuenta dónde tenemos ubicados los conectores de alimentación. Entonces ponemos una memoria. Alguna. Ponemos la otra. Ahí está. Y ahora sí, una vez que tenemos todas las memorias colocadas, vamos a hacer la conexión para que funcione, por supuesto. Como dije, tened en cuenta los conectores de alimentación que tienen en la placa base. En este caso solo tengo este, con lo cual tengo que poner sí o sí de este lado que salgan los cables. Pero, como dije anteriormente, lo mejor es que queden todos los cables juntos del otro lado y que se vea lo menos posible. Pero no pasa nada. Esto lo vamos a hacer es utilizar los adaptadores porque solo tengo un conector. Entonces, colocamos este adaptador aquí y conectamos el adaptador aquí. Pero bueno, esto es simplemente para hacer una prueba y que vean ustedes cómo queda su memoria renovada con carcasa RGB. Así que conectamos la fuente de alimentación y vamos a encenderlo. Bueno, espero que te haya servido, te haya gustado este video. Si fue así, te invito a que te dejes like, te suscribas al canal y te des a la campanita para que te avise cuando suba nuevo contenido. Además, ya sabes, cualquier duda, consulta o comentario me lo puedes dejar en la caja de comentarios que te lo voy a responder lo más rápido posible. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Chau, chau.